Sinceramente Cama, no ande paseando esas Deme una de esas ¿Aguacate? Aguacate son Pero no están todavía, ¿verdad? No se borráramos de una vez Gracias Cama, sabía que con esto Mira, sabía que con esto yo sí me engordaba en la escuela Pero es que yo sí comía Mira, lo que yo le voy a decir es que Yo no sé No sé qué hacemos No sé qué hacemos para caer O sea, porque Imaginé cuántas cosas trajo él Cuántas cosas Imaginé ese montón de tostadas, montón de chicharras Nance, mango El curtido Pero no le chorqué ni nada Mételos a congelar A congelar, que los metan Pero sí nos quieren Gracias Gracias a Dios Es de verdad Mira, la americana ya va con la chicharra Vaya, ya veo también ¿Qué más, señor? ¿Qué fue vos? ¿Qué estás hablando, va? No, del arroz con leche ¿Qué pasó? ¿Cómo va el arroz con leche? No lo has hecho No lo vas a hacer Bien Mira aquí ahora Yo lo quiero probar Siempre que vos ¿Te has fijado? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la gente le gusta comer de todo Por eso es Pero no Siempre que he querido comer del arroz con leche Que vos has hecho Te fijaste Cuando nosotros creemos Ya no hay nada Pero igual A ver Mira, a ver Lo que yo te pedí No Yo no me podía Está bien Don Johnny ¿Y el arroz con leche a qué hora? Ah, eso luego Ah, ok Permiso ¿Cómo va el gallo pinto? Primero se tiene que reducir Ya tiene la salsa milagrosa Y ya cuando se reduzca bastante Se le echa el arroz Se me callo Gracias ¿Escuchó cómo le dijo, va? ¿Escuchó cómo le dijo la chiclín, va? Viejo recalbo le dijo, mire Ah ¿Escuchó, va? ¿Y a mí me acaba de decir allá? Diga lo que me dijo a mí ¿Para qué? La leche Esa hay que ir Vamos a avanzar Vamos a ver Ya la llevaron para allá La leche de otra La leche ahí está, chiclín La leche de ese bolado está Ahí está la leche Ahí, mirala Pero acordé de tener leche condensada y todo Un poquito de agua Ah, sí, va a llevar agua Va a llevar agua La salsa milagrosa Es que sí huele Es que la salsa De verdad El olor de esa ¿Qué es la salsa? Es como salsa neguita Pero no salsa neguita Es buena Nosotros los tamales Estaba juntando Como negrita Es pesa Los tamales así de pollo Y eso Como salsa negra ¿A qué sabe así Probándola así? Probála No Es que está buena Probála Si te gusta gallopín Te va a gustar esto Es como Pero un poquitito Deberíamos probar Echarle al mango Pero no hay mango ahorita No, pero maduros No, es que no está fea Salsa negra Salsa negra Diga La salsa negra Es la normal Sí ¿A la salsa valentina sabe también? No La valentina es como ácida Más así Rara Y entonces Su arroz chino Estoy esperando yo Porque ya casi Todos estamos listos Ajá Mire La chiclín A la chiclín Mira, escúchame A la chiclín Solo le falta el arroz Ya lo demás Ya está A P Ya está terminando Lo de él Armando Ya está en lo de él No, la carne asada Ya casi estuvo Ya estuvo, creo yo Y la pasta también Entonces Sí No sé qué onda con usted A todos les han estado dando Para que, ¿no? Con todos Sí Está bien ¿Entonces? Para poner en el borde Para hacer un pelico No sé qué Ah, no, no No sé 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 qué esperan Está buena Está buena Para comer Con cosas así Está Más Entonces no sé Qué esperan Ahí a mandarle Con el ambrito O algo Qué barbaridad Ya le voy a decir Armando yo Hija Me están hablando Allá Yo no puedo hacer Pero me está ignorando Cuando yo estoy grabando No se ignora Vaya Que para cuando El arroz chino Ya ahorita Pero es que lo que necesito Es un fuego grande Un fuego grande Un fuego que tenga Así como poder Para cocinar Allá donde estaban echando Vaya la leña Vaya ya Necesito eso Ya terminando Sí La carne ya Es que es ayudante Que lo tocó Hombre ¿Llevamos esto entonces? Este Encelador ¿Ah, pues no es de mente? El viejo que es sin Así está ¿El qué? ¿Cómo le apaga? Una policía que ahí Y la policía ¿Dónde viene esto? Ahí ¿Cuánto vale? ¿Jabe cuánto vale? Este es para fumadores Así que es unos 15 dólares 20 y algo Pero lo puede recargar Sí No, pero no solo para fumadores Todo el mundo ha encendido con esto ¿Cómo? ¿Cómo recargar? A mí es que me gusta Estar haciendo así Chiquito Cogerlo acá Hay uno que tiene la llamadur Cama, usted no haga esas cosas Usted no lo hace ¿Para serio? Ajá, para hacer eso ¿Alguien que sabe ver cómo se usa? A ver, dale Llamadur hay uno que tiene llamadur Ya con experiencia Ya con experiencia Chiquito le ha enseñado creo yo Ajá Es porque yo no pumo ¿Qué cosa? Ah no, pero es que en lengua Ahí también ¿Y qué? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Es que para defender ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? No hay juego, dice Chiquitlín Tu arroz ya no está Pues ya está Yo le dije Ella que tiene una sobra Toma, es que el arroz no va a cocinar ella Toma, el arroz lo va a hacer la Neidy ¿Cómo vas con el arroz? No, yo no quiero ¿Ya lo pusiste? Ah, va, ya lo puso Ah, busque una Porque es necesario Sí Ahí está ¿Ah? El arroz Quiero supervisarlo Es que lo acaba de poner, dice Yo le quiero supervisarlo Sí, y agua también Ah, pero es precocido Sí, precocido Yo agua, arroz precocido nunca he hecho No sé, sofría, solo echa el agua El arroz y la abria ¿Y quién se sofría? Eso sí, también Pero yo no lo sofreí, viste que yo no lo sofreíba Si no te dije que el agua hirviera Pero es porque es diferente tal vez No, bueno, no sé Ya aseguro que yo voy a hacer un día un arroz listo Y sin sofreírlo Sin sofreírlo Solo a poner el agua a hervir Y ahí dejarle el arroz Va a ver que un día la voy a hacer yo Está dicho que está atrasada Sí, eso veo Pero necesitan nada Yo tengo una atrasada Porque yo no he hecho nada Pero abuelo el arroz Solo el arroz con leche te falta No, no creo yo todavía Buscar la tapadera Sí Sí, porque es necesario Ajá Porque es necesario taparlo Sí Bueno Ahorita Esto lo van a hacer diferente, va El pollo Yo le digo a Pei Que lo van a hacer como los que Los que venden El día cocido vayan por dentro Así es suficiente cocido Como el que venden Como el que venden Como el que venden en el chino, va Bueno Ya con la salsita Además le echan ¿Dónde está la salsita de compré yo? Ya está bien Le vamos a echar un poquito Para que vean Como Vean La diferencia ya Lo que yo le quiero decir Es que lo van a hacer diferente ahora ¿Cómo? Porque O sea, ahora lo van a hacer como en el chino Como lo ven en el Don Lee Así Los pedacitos Y ya Es que yo eso le dije Por el diablo Sí, el diablo Ajá No, el diablo Me imagino que el diablo Quería ser como la primera vez Que lo hizo él No, claro que no Grandes porciones Ají, hasta con pelos y todo No, el que era italiano Este es como el francés ¿Cómo? Asiático 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 Como habla Este era italiano Como italiano Salvadoreño El que yo hice El que yo hice Lo despozaba Sí, sí, sí Este ya como asiático Vaya, es que Este lo preparé Vaya, este le piqué cebolla Ajá Ajo Le piqué Picamos Le dice Le, le, le Le, le Tuve que el choco De la droga Está quedando bueno Nos está quedando Ah, usted dijo eso El choco Me dice Nos está quedando Nos está quedando Es cierto Porque yo no colabore Ahí en el ¿Ah? ¿Quieres probarlo así? Dios mío Por Dios Venga Hum Menate ya cocinadito Con aceito Con ¿Cómo que es ketchup Eso va? No O sea, más o menos Pues Y menate ya con Ya con la naranjita Me asustaste Vení, hombre Vení, espalmado Es que yo ando ahorita Limpiéndose Y lo que se fue a comer Ayer la paloma Y dije Que anda No, le di poca Y un solo Le di Solo Le di ¿Por qué? Imagínese Ya haga Está bueno Con el pollito Ahí hasta el choco Ya, mire Mira, mira La hora de hacerlo Esto se tira al último Oiga Primero va a hacer La salsa La va a estar moviendo Y al último Ya con Se lo he hecho Una media movidita Así ven También esto Eso va primero Todo Pei Si te ha quedado rico Todo Eso es lo último Ya con usted Servido Pei Pei Si te ha quedado rico Todo Nos ha quedado Choco 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 Mira su sobrina Ella si es su sobrina Nueva cama Pero Ahora si va Mire Choco Donde Estamos El fuego Aquí Yo también Lo pensé Pero Pasamos Es 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 Que complicar la vida Tanto Mujeres Estreves Vamos Ahorita Este trapo Uso Y ahora Van a poner Ese Acá Por eso Pero Con un palo Hijo No con el trapo Venía Lo con un palo Primero Vas a encender El trapo Lo vas a quemar Le digo yo Que con un palo Lo levante Esa cosa Con un trapo Bien húmedo No Con un palito Vaya Ve Es que Que hombrecito Este Oiga Con un palo Yo te estaba Diciendo a vos No Me dijo Agilo Mete el trapo Húmedecelo Ella me dijo Gran paja Este Treve Metele Ese Ese Ahí Para que agarre Más juego Dale Dale No 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 Queda No No Rápida Solución Se quema La borra Se quema Ah También Me va para allá Sí Vaya Hilo Vaya Hilo Aquí Estaba Es que Vamos a Entrar Plan B Hilo Plan B Vaya Ahora Meter el otro Pero fuera Bueno Como con Una No sé No sé Para sacar Esas bracitas Con algo Una pala O algo Una pala Una pala Vos andes acá Andes trae Una espátula O algo Para sacar Esa Ven como les ayudo yo Es que esto de cocinar con ustedes me ha hecho muy Como Una pala Va afuera Vaya Ves Sabía yo que julio era no me equivocaba Siguiente día venía con todo Cama Lo que No sé Lo que le digo es que ahora con tanta experiencia Quien le dijo No pero Vamos a conseguir rápido Vos dijiste Es fácil Pero yo No yo le dije Pala Pala Le dije yo ¿Crees que no les has ayudado yo ahorita? La verdad es que vos has hecho todo Si La idea No es que La idea es que los trabajos no es así No con un técnico De verdad Cama Fíjese que Sinceramente Esto A ver Ya se me pasa la energía No pero lo andas haciendo bien Lo andas haciendo bien Fíjate que te motivas más con la cámara Lo que pasa es que yo Lo agarré para probar de todo ¿Para qué? Porque cuando uno anda con la cámara Si vas a un lugar Si vas a digamos Si están cocinando Mira este pasmado Mira como se te pone choco Por eso que choco No voy a buscar un hombre aquí como ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué sirve un hombre? ¿Y no me choco no? ¿Por qué no? ¿Papajador y todo? Muy loco ¿No soy loco? ¿Aquí puedes ver? ¿Aquí lo oí lo quisiera para acá? Ah, porque hoy dice Ya cambié Ya dejé eso Ya no soy así ¿A mí sí lo que paga? ¿Aquí lo quisiera choco? No, aquí lo tampoco ¿A papi chuba? ¿Por qué? A papi chuba sí ¿Por qué a él sí? ¿A nosotros no? Porque papi es bien lindo ¿Y nosotros no? No O sea, bien lindo como persona pues No de físico Y nosotros como animales ¿Y nosotros como animales? ¿Por qué así nos dejamos? No, son Es buena onda Pero no sé Choco yo Padre eterno Miren, me pasé Espérate, regresamos a otro video